¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo lidiar con el desánimo? Bueno, no nos puede caber la más mínima duda que el salmista estaba cruzando por un momento, no sólo difícil, sino muy difícil, y la pregunta es, ¿cómo levantarnos? Y no estoy hablando solamente de si te caes físicamente, cómo levantarte, sino cómo levantarte cuando tus emociones están derribadas, cuando espiritualmente estás muerto, cuando tenemos un grande desánimo. Hay ocasiones, hermano, en la cual nos desanimamos y hasta cierto punto es normal. Si alguien pierde el trabajo, no creo que se goce, creo que va a haber un desánimo. Aunque dentro de ti sepas que todo obra para bien, habrá desánimo. Si alguien habla mal de ti, es normal que haya desánimo. Pero no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de un decaimiento terrible, que no es producto de perder un trabajo, que alguien habló mal de ti o algo, sino que es un problema interno que tú tienes. Vivir sin entusiasmo, vivir sin anhelo, vivir sin esperanza, de eso estoy hablando. Versículo 5, el salmista le habla a su alma y le dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista habló consigo mismo, no habló con su espíritu, porque nuestro espíritu es lo que se comunica con Dios, sino que habló con su alma, que el alma es el asiento de nuestras emociones y habló consigo mismo y es evidente que su alma estaba triste. En estos momentos, el salmista necesitaba más que una palmada en la espalda y decirle, todo va a estar bien, estaba muy desanimado. Pregunta, hermano, ¿cómo saber si yo estoy desanimado? ¿Cómo saberlo? Estaba leyendo en estos días y decía, un continuo sufrimiento de tristeza y trata de hacerte un examen personal, espero que nadie lo esté, pero si lo estés esto te va a ayudar mucho. ¿Cómo saber si lo estoy? Un continuo sentimiento de tristeza. Nada te da satisfacción, piensas que nadie puede ayudarte o que a nadie le importas, tener excesiva preocupación, perdiste toda iniciativa, tal vez no duermes y simplemente… lo acabo de describir, un suspiro, un desánimo, un desaliento, muy irritable, sin tener razón alguna para estar muy irritable, lo estás. Espero nuevamente que nadie necesite este mensaje, pero sé que al menos una persona debe ocuparlo esta mañana y quisiera ayudar a ese alguien. Los últimos mensajes que he predicado, he tratado de hablar sobre lo que más necesitamos en estos días, por eso he hablado sobre los atributos de Dios y la soberanía de Dios, cómo no vivir con miedos, Cristo calmando la tormenta, vivir anclados en las promesas de Dios y en este pasaje estaremos tratando el desánimo. He platicado con algunas personas y no te voy a decir que un mes, solamente una semana, no solo en México, también en Estados Unidos y se repite la misma historia, hermanos, tenemos un desánimo muy grande. He hablado con personas creyentes y hay mucho desánimo y he hablado con personas no creyentes y también hay mucho desánimo. Sé que estamos pasando momentos difíciles, sé que estamos cruzando momentos inciertos, hermanos, como pastor de la iglesia, a mí me encanta hacer actividades y lo saben, cada mes teníamos una conferencia de algo y ahora ni siquiera poder planear algo para dentro de poco porque no se sabe qué va a pasar. Cada quien en su área, hermanos, está llevando su batalla. Aclaremos esto, hermanos, de una vez, el desánimo no es para inconversos, el desánimo no hace acepción de personas y el ser cristiano no excluye que te desanimes. ¿Qué tal este ejemplo, hermanos? Elías era un varón de Dios. Elías va al Monte Carmelo y desafía a los falsos profetas de Baal y Acera. Aquellos falsos profetas le dicen no, nuestro Dios Baal de la lluvia es el Dios y Acera, la diosa de la fertilidad, es el verdadero Dios y les dice Elías, se equivocan porque Jehová de los ejércitos es el verdadero Dios. Se enfrenta a aquellos falsos profetas en el Monte Carmelo y llegan a una conclusión, el Dios que conteste por medio de fuego, dejemos que ese sea Dios. Aquellos falsos profetas empiezan a aclamar a su Dios, empiezan a cortarse, sin embargo, el profeta les dice que tu Dios está dormido, ¿acaso se fue de vacaciones? Y vemos, hermanos, una completa convicción en la vida de Elías y cuando llega su tiempo, llega Elías y le dice oh Dios, muéstrales que tú eres el Dios verdadero y como Dios, hermanos, sobró en aquel día que cayó fuego del cielo y dijeron aquellos hombres, el Dios de Elías, ese es el Dios verdadero y vaya que gran victoria Dios le dio a Elías. Simplemente cruzaron unos cuantos días para que escuchara la noticia de que había una mujer llamada Jezabel que quería seguirlo. Después de haber vencido aquellos falsos profetas, huye por su vida a meterse en una cueva. Antes de meterse en la cueva, nos relata Primera de Reyes que él dijo quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Elías, el gran siervo de Dios que había tenido una gran victoria en su vida, estaba huyendo incluso queriendo que su vida le fuese quitada y se metió en la cueva de la desesperación, en la cueva de la tristeza, en la cueva de la agonía. Quiero que nos demos cuenta que el hecho de ser creyentes, el hecho de ser hijos de Dios no quita el que te pueda sentir de esa manera. No solamente en la vida de Elías, vayamos a Jeremías capítulo 20 versículo 7. Jeremías capítulo 20 versículo 7 el desánimo no hace excepción de personas. No por el hecho de tu profesar fe en Cristo significa que no te vayas a desanimar y debes darte cuenta de esto. Jeremías 27 dice la Biblia me sedujiste o Jehová y fui seducido. más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo y doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije fíjense la conclusión de Jeremías no me acordaré más de Él Él es el Señor hermanos no estamos hablando de cualquier creyente hermano no estamos hablando del profeta Jeremías aquel que escribió las lamentaciones y dijo ¿saben qué? no me voy a acordar más de Él ni hablaré más en su nombre ¿sabes qué dijo Jeremías? voy a dejar de hablar del Señor el desánimo no excluye al creyente ya lo vimos en Elías nadie puede decir que Elías era un mal cristiano hermanos lo vemos en Jeremías lo podemos ver en Moisés cuando le dijo a Moisés quítame la vida lo podemos ver en Jonás cuando hace la misma oración que Moisés hizo lo podemos ver en Juan el Bautista cuando le pregunta a sus discípulos y si será Él el Mesías o esperaremos a otro dudando que Cristo fuese el Mesías de quien Cristo dijo no se ha levantado uno mayor que Juan Él se desanimó el apóstol Pablo y podemos hablar de personas más contemporáneas como Carlos Spurgeon de quien hablo mucho los libros decían que lo batallaba mucho con la depresión quien yo pienso fue el más tremendo predicador de su tiempo aquel que le llamaban el príncipe de los predicadores a Charles Hayden Spurgeon batallaba mucho con la depresión vayamos a Lucas capítulo 24 versículo 13 simplemente es como introducción al mensaje lo que estoy diciendo pero el desánimo no hace excepción de personas el desánimo no llega a tu vida y si tú eres hijo de Dios no puedo entrar no hermanos el desánimo puede entrar en cualquier persona Lucas 24 13 dice la escritura y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaban sentados estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido vemos estos dos individuos camino Emaús ellos estaban platicando las cosas que habían acontecido cuál es el contexto de esta historia y en tu hogar lo puedes leer con más tiempo pero el contexto de la historia es la resurrección de Jesucristo la muerte no pudo con el Hijo de Dios fue puesto ahí tres días gloriosamente resucitó y estos hombres hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido diciendo el rey de los judíos resucitó entre los muertos y platicaban el contexto de la historia que por el tiempo no la leeremos pero en tu hogar la puedes leer siguiente versículo sucedió que mientras hablaban el contexto es la resurrección de Cristo y discutían y discutían entre sí y nos damos cuenta que eran bautistas Jesús mismo se acercó ya había resucitado se acerca a Jesús estos dos hombres se acercó y caminaba con ellos que escena tan increíble que Jesucristo caminara con estos dos hombres que estaban hablando de él siguiente versículo Cristo les hace una pregunta más los ojos de ellos estaban velados no se dieron cuenta que era nuestro Señor para que no le conociesen versículo 17 y les dijo fíjense hermanos que pláticas son estas que tenéis entre vosotros el contexto era glorioso el contexto es la resurrección de Cristo un evento sin igual en la historia de la humanidad y entre sus pláticas Cristo se acerca y les dice que pláticas son estas que tenéis entre vosotros y entre comillas Dios siempre escucha mis pláticas Dios siempre escucha tus pláticas espero que nuestras pláticas agraden sus oídos que son estas pláticas que tenéis entre vosotros mientras camináis y fíjense lo que les preguntó Cristo porque estás triste el desánimo el desaliento no hace acepción de personas el salmista regresamos a salmos 42 incluso Jesucristo cuando fue al huerto de Getseman y dijo mi alma está en mortal angustia el salmista se sentía tan mal desde el versículo uno aunque a veces se predican en conferencias de avivamiento el uno y el dos hermanos el salmista sentía una sequía espiritual como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía el salmista sentía que su alma era como un venado que iba corriendo a través del desierto buscando un río para poder saciar su sed pero no encontraba el río tengo sed necesito de ti señor angustia sed espiritual sin ser saciada una sequía su alma estaba seca versículo dos nos dice mi alma tiene sed de Dios trata de pensar como se sentía mi alma tiene sed tiene una carencia que solo el Dios vivo puede llenarla cuando vendré y me presentaré delante de Dios se sentía como un venado perseguido en medio del bosque que por más que corría y estaba tan sediento no encontraba el río que pudiera calmar la sed de su alma no solo eso versículo nueve él pensaba que Dios se había olvidado de él dice el versículo nueve diré a Dios roca mía fíjense la pregunta que el salmista le hace al señor porque te has olvidado de mí quiero hacer una pregunta hermanos y contéstenla ustedes creen que Dios se había olvidado del salmista si o no hermanos pregunta se sentía olvidado si es muy diferente sentirte olvidado a que estés olvidado quiero quitarte cualquier duda en esta mañana hermano Dios nunca se puede olvidar de ti no quito el hecho de que a veces tú sientas que estás solo y en repetidas ocasiones pero Dios nunca un Dios inmutable un Dios que habita la eternidad un Dios omnipresente nunca se puede olvidar de ti hermano sin embargo nota cómo se sentía el salmista ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué siento que soy un venado caminando a través del bosque sin encontrar reposo? ¿por qué me siento en angustia? ¿por qué señor? versículo 3 fíjense cómo se sentía fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche perdió el apetito y lo único que hizo fue llorar fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días pues no que eres creyente pues ¿dónde está tu Dios? como limón en una herida pues no que eres cristiano mira cuántos problemas tienes ¿dónde está tu Dios? espero que notes el desánimo que sentía versículo 4 hermanos el salmista miraba el pasado como si en el pasado estuviese lo mejor y el dice me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como fui con la multitud y la conduje hasta la casa de mi Dios y fíjense hermanos el traía a su memoria las voces de alegría de alabanza del pueblo de fiesta hermanos el salmista vivía con victorias pasadas como me acuerdo cuando se alababa como me acuerdo entre voces de alegría que alababan al pueblo en fiesta guarda esto en tu corazón por favor hermano nunca pienses que los tiempos pasados fueron mejores porque tú estás aniquilando el futuro hermanos sin aún conocerlo pero el salmista vivía anclado no ayer fue mejor hace un año fue mejor y tal vez tú puedes decir es que todo estaba mejor antes de la pandemia no puedes vivir de esa manera nunca digas dice eclesiastes que los tiempos pasados fueron mejores porque nunca lo dirás con sabiduría añadiendole a que vivía frustrado con victorias del pasado en su presente había muchas angustias continuamos versículo 6 6 y 7 y dice la biblia dios mío mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra de jordán de los hermonitas desde el monte de misar versículo 7 un abismo llama a otro la voz de tus cascadas todas tus ondas y todas todas tus olas han pasado sobre mí tenía tantos problemas que no sabía qué hacer no sabía dónde ir y quisiera comenzar el mensaje ahora sí hermanos qué hacer cuando te sientes de esta manera cómo lidiar con el desánimo o incluso mejor cómo vencer el desánimo punto número uno hermanos piensa por qué estás así tienes que darte cuenta tú hermano por qué estás así cómo te sientes será que alguien te falló será que esperabas más de otra persona y entre comillas los pecadores fallan tal vez tú fallaste tal vez pecaste y por eso te sientes de esta manera será que son problemas familiares hay conflictos diferencias será que son problemas laborales será que son problemas económicos espirituales tal vez alguien murió tal vez algún familiar está en una terrible enfermedad y la lista podría seguir pero primero tienes que sentarte y hablar con tu alma y preguntarle por qué te abates oh alma mía por qué te turbas dentro de mí por qué es necesario darte cuenta hermano porque si no es como cuando vamos con alguien y le preguntamos por qué lloras y qué responden no sé si no sabes nunca vas a tener una respuesta debes darte cuenta número uno por qué me siento así aborda el problema y háblale a tu alma y sea honesto con tu alma porque te abates dentro de ti escucha esas razones por las cual te sientes mal muchas veces tu misma alma te engaña y tu misma alma te dice nadie te entiende tu misma alma te susurra no te valoran y tu misma alma te puede desanimar por eso tú debes estar anclado en este libro para poder saber lo que dice la palabra de Dios punto número uno identifica tu problema por qué me siento así punto número dos lleva tu problema o tu desánimo a Dios hermano primero debes mirar dentro de ti para ver dónde está el problema punto número dos ahora debes voltear a ver a Dios para saber que la solución viene de Dios hacia nosotros la escritura nos dice y en Mateo 11 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga hermano debes de recordar que el Señor mismo nos dice venid a mí tienes tu problema ya identificaste tu problema ahora llévaselo a Dios para que nos ayude en ese problema primera de Pedro 5 7 miren lo que dice este texto primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice la escritura echando cuánta ansiedad hermanos toda vuestra ansiedad sobre él no tienes por qué cargarla tú no tiene un cristiano por qué lidiar con sus angustias o problemas él solo no tienes por qué hacerlo y miren lo que dice el final de este texto podemos echar nuestras angustias por una razón hermanos porque él tiene cuidado de vosotros no importa el día que lo leas Dios tiene cuidado de nosotros amén hermanos tal vez te vas a dar cuenta que tu dolor es porque alguien murió y si así lo es tienes que lidiar con tu problema y le tienes que decir adiós señor estoy deshecho me siento mal porque murió tal persona pudieras tú sanar mi alma cuando identificas tu dolor hermano llévaselo al señor tal vez tienes problemas con tu pareja ese problema entregaselo a Dios tal vez tienes problemas con tus hijos ese problema hermanos ya lo identificaste ya sabes que de ahí viene tu dolor entregaselo a Dios tal vez aquí hay hijos que tengan problemas con sus padres entregale eso al señor hermanos yo he aprendido a no minimizar el dolor de otra persona porque a veces somos muy fáciles para decir y te sientes mal por eso si supieras con lo que yo cargo porque los de nosotros si son problemas y los de alguien más no son absolutamente nada date cuenta hermanos que cada persona tiene sus batallas en su nivel incluso un niño tal vez estabas comprometido y no te casaste tal vez ese es un dolor y se lo tienes que entregar al señor tal vez es pecado y has pecado delante de un Dios santo y debes buscar a Dios para que el te limpie de ese pecado analízate ya que identificaste el problema número uno número dos llévalo a Dios hermano para que sane ese problema salmos capítulo 42 versículo 8 primero el salmista habló con su alma y el salmista le preguntó a su alma ¿por qué te abates oh alma mía? primero identificó el problema que él cargaba pero número dos no solo identificó el problema no solo se quedó llorando no solo se quedó depresivo y triste sino que llevó su problema con aquel que podía ayudarlo hermano fíjense lo que decía el salmista pero de día mandará Jehová su misericordia el salmista sabía dónde ir el salmista sabía de dónde venía su ánimo y cuando él identificó el problema que tenía en su alma fue con Dios y le dijo yo sé que tú mandarás tu misericordia de mañana yo sé que de noche tu cántico estará conmigo fíjense hermanos y mi oración al Dios de mi vida no solo identifiques tu problema sino lleva tu problema y entrégaselo a Dios en oración hermano el salmista se sentía mal el salmista se sentía solo versículo 9 lo acabamos de leer y nos dice diría Dios roca mía ¿por qué te has olvidado de mí? se sentía olvidado del cuidado de Dios el salmista no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando ¿sabes que muchas veces no vas a saber por qué estás pasando lo que estás pasando hermano? y muchas veces parte de la prueba es no entenderla la prueba no solo es la prueba la prueba es no entender la prueba te voy a decir por qué porque si tú supieras por qué Dios lo permitió ¿verdad que sería mucho más fácil hermano? y dirías no pues si Dios me quitó este trabajo ¿por qué me va a dar uno mejor? no pues si Dios se llevó a tal persona porque etcétera si comprendiéramos el por qué sería mucho más fácil lidiarlo y parte de la prueba es no entenderla ¿por qué? decía el salmista ¿por qué te has olvidado de mí? ¿sabes que Dios no nos pide entender hermano? y entre comillas hermano tú no puedes entender a una persona en su totalidad cuanto menos vamos a comprender un Dios omnisciente omnipotente y tres veces santo y cuando Dios no te pide entender si te pide confiar aunque no sabemos qué trae el día de mañana si sabemos quién sostiene el día de mañana ¿sabes que nuestra confianza no está en el mañana? el mañana es incierto hermanos el mañana incluso puede ser tenebroso sin embargo nuestra confianza está en el Dios que sostiene el día de mañana y ahí comenzamos a pensar de una manera correcta mira su actitud hermanos cuando él no comprendía cuando no lo entendía sin embargo él ora y él decide confiar en Dios y hermano en este día no le pidas a Dios entender ¿sabes que hay una persona en la Biblia que lo hizo? ¿recuerdas a Job? cuando le dijo Señor y le dijo le diste tu fuerza al caballo ¿estabas tú cuando trazaba el círculo de la tierra? dímelo si tienes inteligencia no pidas entender a Dios mejor pídele fe para confiar en él hermano versículo 11 mira su actitud como cambia y le dice a su alma ¿por qué te abates oh alma mía? ¿por qué te turbas dentro de mí? y él mismo le habla a su alma espera en Dios y mientras espero en Dios seguiré alabándolo porque él es la salvación y él es mi Dios muchas veces querido hermano necesitas más que una palmada y que alguien te diga que todo va a estar bien necesitas identificar tu problema y llevarlo a Dios para que sea Dios quien te sane hermano amén número uno habla con tu alma y pregúntale ¿por qué me siento así? número dos ya que identificaste ese problema llévalo con Dios para que te pueda sanar punto número tres habla con personas adecuadas si no conoces los versículos para el problema que enfrentas en específico busca personas espirituales busca personas sabias y muchas veces un consejo va a determinar la decisión que tú tomes y entre comillas hermano especialmente busca un Aarón y un Ur especialmente si es que vas a buscar ayuda busca personas que sepas que van a mencionar ese problema Dios en oración hay muchos que quieren aconsejar pero muy pocos quieren orar te lo voy a repetir hay muchos que quieren aconsejar pero muy pocos quieren orar busca alguien que ore por tus problemas hermano habla con alguien que sepa más Biblia que tú porque tú no necesitas lo que te diga Juan Pérez hermano tú necesitas saber lo que este libro dice para que lo hagas y sea Dios quien te bendiga busca alguien que sepa más Biblia que tú entre comillas hermano no vayas con chismosos no vayas con chismosos hermano muchos de los conflictos de una iglesia es por eso busca con una persona que ora no con chismosos y dice si como sé si alguien es chismoso bueno si alguien viene con chismes a ti probablemente esa persona es chismosa no le cuentes tus dolores a chismosos hermano por tu bien cuéntale tus problemas número uno al Señor y número dos a personas que sabes que van a llevar ese problema en oración una persona me marcó esta mañana y me dijo me contó una situación muy difícil y le dije mismo vamos a orar por esta situación y sabes por qué me marcó hermano porque sabía que alguien iba a orar por eso y sea un cristiano que las personas sepan yo sé que si le hablo va a orar por mí siguiente punto hermanos date cuenta que vamos a pasar por momentos difíciles o sea no es un volado de será que se me complica el siguiente mes no hermano mejor date cuenta vas a pasar por dificultades ya está escrito segunda de corintios cuatro dieciséis mira lo que dice cuatro dieciséis dice la escritura por tanto no desmayamos fíjate cómo se sentía pablo antes aunque este nuestro hombre exterior qué le va pasando al hombre exterior hermanos se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día fíjense porque esta número uno leve tribulación momentánea será que pasaré tribulación no hermano te poncho el globo vas a pasar por tribulación mejor prepárate mejor prepárate y ánclate en la biblia para que no te caigas sin embargo recuerda que es leve y recuerda que es momentánea me gusta esta frase hermanos toda prueba tiene fecha de caducidad toda prueba un día se tiene que acabar hermanos y luego fíjense esta leve tribulación momentánea por eso que tú estás padeciendo ahorita produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria las tribulaciones que hoy cruzamos nos están convirtiendo en un más grande y excelente peso de gloria siguiente texto no mirando nosotros las cosas que se ven y la mayoría de veces es que ahí está el desánimo hermano y tenemos nuestros ojos en simplemente lo que se ve y dice la escritura debes de fijar tus ojos en lo que no se ve pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas date cuenta que todos pasaremos por momentos difíciles recuerdas la historia de Pedro recuerdas cuando Jesús se le acerca a Pedro y le dijo Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo no recuerdan la historia y le dice Satanás te ha pedido pueden surgir un sinfín de preguntas ¿por qué Dios permitió que Pedro fuera zarandeado? ¿por qué Job permitió que cruzara lo que Job cruzó? ¿por qué Dios permitió que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista por el capricho de una niña que bailaba? hay muchas preguntas en la Biblia Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo ¿y qué si un día Satanás te pide a ti? no yo soy creyente ya no puede ser pidió a Pedro y luego Cristo le respondió mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte incluso cuando somos tentados o pasamos por el zarandeo si podemos usar esa palabra ya que está en la Biblia recuerda que Jesucristo mismo ora por ti para que tu fe no caiga cuando pases por dificultades hermano no es tiempo de menos Biblia es tiempo de más Biblia no es tiempo de dejar de congregarte y tal vez está alguien atrás de la computadora o del teléfono en tu desánimo que no te has congregado tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado hacer hermano debemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer número uno piensa porque te sientes así número dos pídele a Dios que te ayude con ese problema en específico número tres habla con personas adecuadas no chismosos personas que lleven ese problema a Dios en oración punto número cuatro siempre siempre mira a Cristo hebreos 12 2 miren lo que dice hebreos 12 2 dice la escritura puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios versículo 3 considerad a aquel versículo 2 me manda poner mi mirada en Cristo no en mi angustia no en mi problema sino poner mi mirada en Cristo y no solo poner mi mirada en Cristo sino cuál es la primer palabra que dice el texto hermanos considerad punto número 4 considera a Cristo considera tu problema a la luz de Cristo no sé cuál puede ser tu problema hermanos cada van que es una historia distinta supongamos que alguien habló mal de ti alguien habló mal de ti y tú ve con Cristo y velo en la cruz velo con los clavos en la mano y tú diciéndole es que alguien habló mal de mí señor lleno de sangre que te dijeron que hijo lleno de sangre cómo es que te dijeron considera tu problema con Cristo crucificado considerada que él que sufrió tal contradicción de pecadores cuando tú consideras tu problema con lo que Cristo hizo tu problema no es tan grande como lo que Cristo padeció por ti considerarlo pero porque debo considerarlo dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar significa que hay un momento en que tu ánimo se puede desmayar y ya no tienes ánimo ya no quieres seguir adelante por eso en tus problemas considera Cristo y date cuenta que tu sufrimiento es una mínima en comparación a lo que Cristo sufrió por ti mi hermano esto te ayuda no digas pobrecito de mí mis problemas no mira el glorioso sacrificio de un Dios perfecto por pecadores como nosotros hermano y tu ánimo no se cansa hasta desmayar punto número cuatro considera a Cristo para que tu ánimo no se canse y último punto hermanos compara tu problema con la grandeza de tener a Cristo vayamos a Marcos capítulo 8 versículo 36 Marcos 8 36 compara tus problemas yo sé que son grandes pero compáralos con la grandeza de tener a Cristo dice la escritura porque que aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma sabes que en este en esta vida no hay nadie que pueda ganar todo el mundo sin embargo la Biblia dice imagínate que alguien ganara todo el mundo pero perdire su alma a final del día ese individuo perdió de este lado pon todos tus problemas hermano que no los minimizo en esta mañana yo sé que son muy grandes no es que no minimice tus problemas sino que agrando la grandeza de quien es Cristo hermanos y Cristo siempre será mayor que cualquiera de tus dolencias que tus pérdidas que tus dolores que tus tribulaciones tengamos la misma conclusión que el salmista terminamos ahí en el salmos 42 11 al principio el comienza a decir desde el versículo 1 mi alma tiene sed de Dios aquel como aquel venado brama por las corrientes así clama por ti oh Dios el alma mía se sentía como un venado hermanos perseguido por los flecheros que venían atrás en busca de agua para poder alivianar su sed y no encontraba que pudiera calmar su alma después fue tanto su dolor que dice fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los demás donde está tu Dios después se habla su alma y le dice porque te abates su alma mía porque te turbas dentro de mí esperen Dios después él recuerda las victorias pasadas pensando que en el pasado había quedado lo mejor después en el verso 9 él pensaba que Dios se había olvidado de él y después de todo este proceso en la vida del salmista llegamos al último versículo al versículo 11 donde el salmista nos dice porque te abates oh alma mía porque te turbas dentro de mí y él mismo le habla a su alma espera en Dios ¿sabes cuál es un buen consejo que le puedes dar a tu alma esta mañana hermano espera en Dios esperar en Dios no siempre es lo más fácil pero si es lo más seguro espera en Dios y mientras el salmista esperaba en Dios que iba a hacer porque aún he de alabarle estaba pasando por un buen momento el salmista no dejó de alabar a Dios no en tus angustias no dejes de congregarte hermano no dejes de leer tu biblia y nos sigues alabando a tu Dios porque aún he de alabarle y miren la convicción dentro de él salvación mía y Dios mío vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a orar ¿estás en angustia?